La verdad que fue rápido, fue rápido porque yo ya tenía la idea, después que dibujé a Messi yo ya lo tenía en la cabeza. Pero cuando él me pide conocerlo, dije ahí está. Tiene que ser esto. Tiene que ser esto, porque lo íbamos a hacer en mi casa, claro, lo íbamos a hacer en mi casa. Y después dije, se viene su cumpleaños, él me pidió conocerlo, y lo tengo justo conmigo, mi hijo más chico. Digo, es el momento. Se agarraba. Es el momento, así que el carro... 40 minutos, no llevo casi nada. Nada, rapidísimo, me mató el iniciático. Pero volé, lo hice rapidísimo. Aparte, cuántas veces dibujé a la mona, nunca las conté, pero arriba de 10, 15 veces seguro. Entonces ya le conozco todos los rasgos. Pero el carbón, el carbón es el condimento extraño ahí. Claro, claro. ¿Y algo significativo? Es como el grafito, un poquito más grande. Se lo hace hace el carbón, la mona, el vino, el asado, Córdoba, es como todo un conjunto de todo. Claro. Así que...